Comenzamos con Messi y el Barcelona. El presidente del club catalán Josep María Bartomeu reveló sus intenciones con el argentino. Messi es un hombre de un solo club, su trayectoria va más allá de su fútbol y su relación con el Barcelona será para siempre. Siempre le pongo el ejemplo de Pelé, que estuvo siempre en el Santos. A Messi lo quiero siempre en el Barça, jugando o relacionado con el equipo, aseguró. El contrato de Lionel Messi termina en junio de 2021, pero Bartomeu ya está preparando la que sería la novena renovación de Messi. El contrato que pretenden ofrecerle es una vinculación de por vida. Toda esta información la puedes encontrar en OneFootball, te dejo el link de descarga en la descripción. Además, Bartomeu dio a entender que el fichaje de Delay está prácticamente cerrado. Sé lo que pasará con él, pero no es el momento. Estamos en plena competición. Siempre queremos mejorar al equipo. Finalizó. El agente de Rafael Varane reveló que efectivamente el francés campeón del mundo se está planteando su futuro. Todavía no hay una decisión definitiva. Él está reflexionando en este momento. Varane lo ganó todo en el Real Madrid. En el fondo ya hizo lo que tenía que hacer. Por eso se siente que es hora de comenzar un nuevo ciclo. Sin embargo, puedo asegurar que no estén negociaciones con nadie en este momento. Aseguró. Massimiliano alegre y compareció en una rueda de prensa. Reveló la evolución del portugués. Ronaldo está mejor. Está haciendo lo posible para estar contra el Ajax. A cinco días de Amsterdam hay buenas señales. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el cuerpo de Cristiano Ronaldo le permita llegar al partido de Champions este miércoles? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Buenas noticias para el Atlético de Madrid. Antoine Griezmann no estará solo. Diego Costa y Álvaro Morata se entrenan con normalidad y estarán ante el Barcelona el día de mañana. La resonancia magnética descartó rotura en la musculatura del muslo de Costa. En el caso de Morata es más complicado, pero podrá estar en la convocatoria. Hablando del delantero francés, según la sexta, Griezmann estaría dispuesto a aceptar una oferta del Barcelona de cara al próximo verano si el club catalán ya tiene el sí del francés y pagará 120 millones de euros por sus servicios. Pero hace unos días Griezmann se mostró cansado por los rumores. Estoy harto, todos los años es lo mismo. Además, el presidente del Atlético aseguró que se quedaba al 1000%, así que solo nos queda esperar. Ya sabemos que están cansados con los rumores de los franceses, pero es solo de lo que habla la prensa y tenemos que informarnos. El Manchester United ha comenzado las negociaciones para renovar el contrato de Paul Pogba y evitar que se vaya a la Real Madrid. Sin embargo, no será nada sencillo. Según The Sun, el francés pedirá ser el mejor pagado de la plantilla, lo que eso significaría unos 30 millones de euros por temporada, cantidad que se verán obligados a pagar si quieren que se quede. En caso de que termine marchándose, no se quedarán con los brazos cruzados e irán por un jugador merengue. Y a Zagaret Bell, Rafael Varane, Toni Kroos o Isco. El Madrid sabe que para fichar debe vender, así que será una operación sencilla. El presidente del Borussia Dortmund alejó los rumores que colocan a Yadon Sancho en el Manchester United o Barcelona. Todo mundo sabe que Yadon jugará con nosotros la próxima temporada. No tiene precio y además nadie nos ha contactado para preguntar por su disponibilidad. Diego Simeone habló sobre sus posibilidades en la Liga Española. Lo único que nos acerca a tener una posibilidad al título es ganar mañana al Barcelona. Además, aseguró que el Atlético siempre ha sido el equipo que le compite al Barcelona en la Liga, dejando fuera al Real Madrid. Zidane en rueda de prensa le contestó al Cholo Simeone con la elegancia que lo caracteriza. Bueno, ni voy a hablar de eso. Nosotros estamos ahí, siempre ahí. Este año no, pero en la Liga, pero nosotros estamos siempre ahí. Por último, se vio algo molesto cuando le preguntaron del año terrible del club. La verdad, la verdad es que no estoy preocupado en el sentido que es lo que hay. Lo que hay, nos falta ocho partidos y lo tenemos que acabar bien. Nada más, los jugadores lo mismo, piensa lo mismo. Que ha sido difícil, que ha sido un año complicado, y yo no te puedo decir exactamente y ahora así en dos minutos lo que ha pasado. Esas son cosas que hay que aceptar. Terminamos con el once ideal de Antoine Griezmann, en PES, la cual está conformada así. Jan Oblak, Baderine, Varane, Ramos, Alexandro, Pogba, Betcam, Messi, Maradona, Ronaldinho y el propio Griezmann. Llama la atención que no haya incluido a Cristiano Ronaldo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.